Bienvenidos a Perú Construye, ahora para hablar de todo lo que es infraestructura y construcción. César, ¿cómo estás? Cantado, saludarte, Jorge, ¿cómo estás? César, esta semana tenemos el tema inmobiliario. Los proyectos inmobiliarios del destrabe, como siempre repetimos, tuvimos un boom, ahora queremos ver cómo nos va a ir con este tema. Y para lo cual el Ministerio de Vivienda está al parecer estudiando cómo modificar el decreto que aprueba el reglamento de las habilitaciones urbanas, sobre todo para darle un enfoque más profundo al tema de la vivienda social. Espero que con nuestros invitados el día de hoy podamos ampliar mucho el debate sobre el particular. Un agradecimiento a Guido Valía que se encuentra con nosotros. Así como Carlos Canales, también. Muchas gracias por estar acá, ambos. Vamos a tocar primero un tema que es el comentario de la semana de Diego Macera. Adelante con el comentario. Buenos días. La construcción ha estado sacando la cara por la economía nacional en el último año. Mientras la economía del Perú en total creció 2% entre enero y septiembre de este año, en el sector construcción el crecimiento fue más cercano al 4%. Solo en octubre, además, el consumo interno de cemento creció 6%. Ahora, de acuerdo con el INEI, este mayor consumo de cemento se debió a nuevas obras de construcción en unidades mineras, en centros comerciales, edificios multifamiliares, oficinas, etc. Con estos resultados, de hecho, ya llevamos 10 meses consecutivos de crecimiento del consumo interno de cemento. Ahora, tomando en cuenta todos estos datos, la Cámara de Comercio de Lima estima que el sector construcción en general crecerá algo más del 4% durante el 2019 y 6,5% en el 2020. En otras palabras, sería uno de los sectores que lideraría el crecimiento de la economía del Perú este año y el siguiente. Esto es una buena noticia, no solo porque el sector construcción genera cientos de miles de puestos de trabajo bien remunerados, sino porque, por lo general, la construcción es un gran predictor de la economía, de movimiento económico en general. Casi cualquier sector, en casi cualquiera, la primera inversión siempre involucra un ladrillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por el importante comentario, el interesante comentario. Bien, comenzamos con Carlos. Carlos, ¿cómo se ha ido moviendo últimamente el tema de inmobiliario? ¿Cómo has visto tú este tema? ¿Cuáles son las propuestas que tienes tú para destrabar? Como dijimos al principio, hubo una época de un boom. Se dijo después que habíamos recuperado un poco el paso. ¿Es así, no es así? ¿Dónde estamos parados hoy en día? Bueno, definitivamente hace dos años hubo una recesión que se ha notado en la cantidad de inversión inmobiliaria, sobre todo en edificaciones, ya sea para vivienda de un nivel importante, o sea, digamos, de alta gama y oficinas prime. Y vimos que en ese transcurso de tiempo, de pasar a 25, 27 dólares el metro cuadrado de alquiler en oficinas de última tecnología, hoy día estamos hablando de 12 a 14 dólares. O sea, hay una reducción de casi un 50% sobre el tema de las tarifas, donde hubo una sobreoferta en la construcción de oficinas de determinada categoría, y concentradas básicamente en los distritos más consolidados de nuestra ciudad, desde el punto de vista financiero o de alto nivel social. Y esto, de alguna forma, nos pasa factura aunado a una diversidad de normas burocráticas que conversan y se contradicen. Por otro lado, las normas de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que tienen que conversar y tener un solo criterio. Te da el alcalde una licencia y posiblemente no es que cumpla toda la normatividad legal, va a Lima y la tiene que observar bajo determinados parámetros, y eso genera un tema en el cual el inversionista muchas veces es perjudicado. Guido, Carlos nos habla de diversos universos que están cruzándose aquí en esta mirada que le está dando el gobierno, el enfoque de modificar el reglamento de habilitaciones urbanas. Desde Capeco, ¿cómo están observando ustedes? ¿Hacia dónde se inclina dentro, te repito, de todo este universo que nos ha planteado Carlos Catalán? Bueno, el problema es que este reglamento lo que fija son condiciones especiales para habilitación urbana y para edificación de proyectos de vivienda social, para permitir justamente que una parte de esta oferta vaya hacia distritos consolidados y no todos en área de expansión. Este decreto supremo se dio el año 2018 y estuvo funcionando, de hecho, vivienda social ha crecido de una forma muy importante, de hecho, si no hubiera crecido vivienda social, este año no crecía todo el sector de vivienda. Exacto. Pero hay municipalidades con las nuevas autoridades que han cambiado de opinión, y entonces la municipalidad de Lima ha dicho que esa norma no se aplica como se aplica, entonces ha generado un problema de competencias. Pero son municipalidades del sector urbano pudiente, no estamos hablando de San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores, San Borja. Ese es otro problema, ese es un problema de que están quitando licencias por problemas de incompatibilidad entre normas de distinto nivel. Ah, ya era, correcto. Pero esto sí tenía un objetivo de generar oferta de vivienda social, y se ha generado un problema porque hay proyectos en marcha. Entonces, digamos que hay, si hay discrepancias normativas, tienen que arreglarse, pueden inclusive derogarse normas, lo que no se puede hacer es ir hacia atrás. Y parar un proyecto a la mitad, ni hablar. Es terrible, ¿no? Y además hay proyectos, ustedes saben que aquí en el Perú se vende no solo en plano, sino a bien futuro, o sea, no es una preventa, es una venta formal. Entonces, hay muchos proyectos que están a medio construir y que tienen ventas, o sea, ya ni siquiera es su proyecto en términos concretos, porque ya han hecho una transferencia que se va a formalizar finalmente cuando esté el departamento construido. Ahora, Carlos, ¿piensas que ya el tema del stock de oficinas se acabó? Porque tuvimos una buena época que no se construían oficinas, se acabó. En el tema de vivienda, ¿se está migrando al sector C? Que son estos chicos que trabajan en distritos como San Isidro, y que gracias a la mala transporte que tenemos de cuatro horas diarias en promedio, ¿les conviene más tener un departamento pequeño cerca a la zona? Mira, yo creo que lo que hubo es una concentración de oficinas premium en las zonas consolidadas, en las zonas de mayor movimiento comercial de nuestra ciudad, pero se atendieron proyectos que deberían darse, por ejemplo, en los conos. No hay oficinas, ni el volumen de oficinas adecuados en los conos, que podría ser una alternativa interesante. Claro, ahí, por ejemplo, estamos hablando de toda la zona de Puente Piedra, toda la zona de Los Olivos, Independencia. Vas a ver, no vas a ver grandes espacios para oficinas, donde podrían unir a todo el conglomerado de empresarios, de pequeños negocios que podrían estar muy bien instalados. Pero más bajo el criterio de un co-working, ¿no es cierto? Puede ser un modelo de co-working, pero lo cierto es que no hay oficinas consolidadas como sí existen en San Isidro o en Surco. Y en esta época de Startup, ¿tú crees que sea una demanda muy grande en las oficinas? Pregunto, como una cuestión... Mira, hoy día mucha gente trabaja en su casa. Claro, por eso. Pero definitivamente tú, cuando quieres trabajar para, por ejemplo, con el Estado, te piden la licencia de funcionamiento. Exacto. Y no te van a la de tu casa. Por lo tanto, uno lleva al otro y pueden ser los espacios, como bien señalas, de co-working. Guido, ¿qué temas tienen que tomar las municipalidades o el gobierno central para de una vez poder regresar a las cifras que estábamos antes? Sí. Hace tres años se modificó la ley de licencias justamente para darle al Ministerio de Vivienda un papel de dirimencia. Es decir, yo tengo un proyecto, la municipalidad me dice que no cumple la norma nacional. Ok, entonces ahora pues es un lío, ¿no? Porque este te dice que no y tienes que cambiar el proyecto o lo que fuere. Y se paraliza. Y se paraliza. En cambio acá va al Ministerio de Vivienda, que es el que da las normas y dice, no, señor, esto hay que aplicarlo de otra manera. Decide. Y se acabó. Eso se estuvo utilizando, pero creemos que tiene que ser fortalecido con un mayor apoyo técnico. ¿Funciona o no funciona? Ha funcionado, pero como todo en el Perú, cuando las cosas no están, digamos, bien sólidas, te las comienzan a bajar por afuera. Entonces, ¿qué hacían? Amenazaban al funcionario, que tiene que decidir, ¿no? Y ese, no, entonces, pasaba que el funcionario frente a un tema, en un caso resolvía sí y en otro no. ¿Pero amenazaban con qué? ¿Con darle dinero? No, 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 abuso de autoridad. A un funcionario, he sido un funcionario de cinco años, abuso de autoridad es terrible. Porque eso puede significar cualquier cosa. Y te la pasa con tu expediente bajo el brazo en el Poder Judicial por años. Entonces, te moviliza, Paul. Es que cuando tú quieres poner orden, necesitas que la entidad que pone orden tiene que ser fuerte, en términos económicos, técnicos, de empoderamiento. Y que además tenga la suficiente fortaleza como para que sus resoluciones generen precedentes de obligatorio cumplimiento. Eso es como un fuero, es crear un fuero. Y si eso camina, muchos de los problemas de traves o de trabas se resolverían. ¿Tú, Carlos, estás de acuerdo con esa secuencia que planteó Guido de cómo deben enfocarse en las traves? No, definitivamente, yo he sido regidor en Lima Metropolitana y justamente lo que mirábamos es lo que señala Guido. Que hay muchas veces criterios que no son uniformes para poder resolver las cosas. Una de ellas está siempre orientada al tema de volumetría y parámetros. Los usos del suelo y las alturas. Entonces, es inconcebible que en una misma calle exista un edificio de 25 pisos y al otro lado le dan 8 pisos. ¿Cuál ha sido el criterio para poder tener esa norma? Y apelas y vas a Lima y luego dices, no, la de 25 no tenía que haberse dado. Pero ya se ha construido y está funcionando. Entonces, ahí vienes y retrasas el tema a poder decir, ¿y ahora qué hacemos? Me lleva al Poder Judicial porque se ha afectado mi derecho y comienzo a los problemas que hay entre autoridades. Yo creo que tiene que haber una sola norma con criterios establecidos para uniformizar volumetrías, parámetros. Los trámites que deben ser con fechas establecidas. Un inversionista en la construcción no puede esperar 4 años, 5 años para un conjunto inmobiliario. La línea de negocio te da 24 meses y tú entre 18 a 24 meses como máximo tienes que estar entregándole al que ya vendiste, al propietario que ya comenzó a pagar además en los bancos su propiedad, ya sea departamento, tienda, etc. ¿Qué tan difícil, Guido, crees que pueda ser descentralizarnos con esta modernidad de infraestructura? Bueno, primero tenemos que tener planes porque los problemas que menciona Carlos se dan porque los planes son obsoletos y se actualizan parcialmente y esas soluciones son malas. Nosotros tenemos el plan hecho en 1990. Ese es el plan que está vigente porque no lo hemos sabido cambiar. Y lo mismo ocurre en otros sitios. En Arequipa el plan que se aprobó está judicializado. ¿Qué inversionista va a ir que el juez le va a dar la licencia? No tiene sentido. Lo primero es el plan. Lo segundo es la gestión. Pero tiene que tener un governance de primer nivel. Claro. La posibilidad... Porque hay un tema interesante. Todo el suelo de la parte baja de la Costa Verde es del Estado. Y si tú le vas a ganar terreno al mar, como decía ese plan que no se aprobó, va a ser del Estado. El Estado va a tener dinero para vender. Solamente para vender, venderlo bien, puede gestionar y olvidarse de las mallas. Pero necesita un governance de primer nivel, un supergerente, porque ahí puede moverse 3.400... Pero recursos, recursos, sí. Cuando van los alcaldes no le hacen caso al presidente de la Autoridad Regional. No, el recurso está en el suelo. Claro. No, está bien. Entonces, mira... El comercio del suelo es lo que justamente decía ahí, doctor. Si tú tienes... Pero es 90, una concesión de una... Bueno, depende, depende, porque por ejemplo el presidente Belaún, Bende hizo el proyecto Marbella y eran casas para familia de clase media. Sí, sí, sí. Pero el tema es el siguiente. Si tú haces una entidad que pueda entrar al mercado, un gestor inmobiliario público para ese proyecto, pones el suelo en su balance y ese día es rico. Así es. Y como él da los derechos de edificación, esos derechos de edificación se pueden poner hasta en bolsa. Bien, muchísimas gracias a ambos por estar en el programa. Esperamos tenerlos pronto para poder hablar sobre estos temas. Y sobre todo, la idea del programa Perú Construye es justamente ayudar a las autoridades a tomar decisiones. Ya vemos que acá hay varios temas que las autoridades deberían tomar en cuenta. Y surge algo que a veces a ti no te gusta. Propuestas políticas, porque tiene que haber una decisión política respecto a unificar también toda esta densa normatividad. Y como decía Carlos, que no existan volumetrías y parámetros medidos por cada unidad, que son estas alcaldías que cada vez se sienten más monárquicas, más reyes para imponer sus propias reglas. Tiene que haber una sola regla. Y un planeamiento, como decía Guido. Y un solo planeamiento, efectivamente, como decía Guido Aldire. Así es. Bien, justamente para hablar de temas importantes, viene el próximo año 2020, viene el gran evento de la minería. La minería está de fiesta. ExpoMina 2020. Adelante, Alfredo, con la información. Se pare su stand en ExpoMina Perú, la gran feria minera del 2020, presidida por Víctor Govitz, de la compañía de minas Buenaventura, quien invita a todos los proveedores mineros a exhibir sus productos y servicios al sector minero. ExpoMina presenta Conferencia Internacional de Minería y Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Aumente sus ventas. Participe en ExpoMina Perú, la feria minera más importante del 2020. Se pare su stand. Alfredo, muchísimas gracias. Y ya lo sabe usted que es un importante empresario, proveedor del sector infraestructura y construcción. Anuncia en lo que es considerada la mejor revista del rubro. Perú Construye. Así es. Bien, César, muchísimas gracias por la compañía. No se olviden, los esperamos en este nuevo horario desde las 9 de la mañana con Rumbo Minero y 9 y 30 aquí con Perú Construye. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo fin de semana.